Después de las elecciones en Reino Unido celebradas ayer 4 de julio que le han dado la victoria al partido laborista de Keir Starmer, se abrió un nuevo escenario para retomar las negociaciones entre España, Reino Unido y la Unión Europea sobre el futuro de Gibraltar tras el Brexit. Negociaciones que antes de la convocatoria de las elecciones ya estaban muy avanzadas, según anunciaron los representantes de las distintas administraciones implicadas, entre ellas la española. En ese sentido cabe recordar que el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ya trasladó a los responsables políticos del campo de Gibraltar la intención del Ejecutivo de concluir las conversaciones atendiendo las necesidades e intereses de la comarca. Precisamente desde Gibraltar el ministro principal, Fabián Picardo, quien ha celebrado la histórica victoria de los laboristas en las elecciones británicas, ha manifestado con respecto a las negociaciones que tras el parón de la campaña electoral, ahora lo que viene es acelerar y seguir intentando llegar a este tratado definitivo.